Queridos amigos, esto es La Palabra en Vos. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este trigésimo domingo del tiempo ordinario, escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, que dice así. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, muchas veces nosotros tenemos también la tentación de recordarle al Señor nuestros méritos. Todo lo que hacemos por Él. Que si vamos a misa, que si nos portamos bien, que si atendemos a los más necesitados, que si hacemos alguna obra de caridad, que si tal cosa, tal otra, y de algún modo acumulamos cosas como para conquistar al Señor. Pero resulta que el Señor nos ama gratuitamente, nos ama porque somos hijos suyos. Y Él, en cambio, frente a esta prepotencia que muchas veces tiene nuestro recordar los méritos, lo que quiere es un corazón humilde y sencillo, que reconoce que la salvación viene del Señor, que recibimos gratuitamente, por puro amor, la vida y la vida eterna. Es decir, esa vida plena, esa salvación que Jesucristo nos ha obtenido en la cruz con el perdón de nuestros pecados. Como nos enseña el Evangelio, y nos lo recordará San Pablo tantas y tantas veces, la vida cristiana es don, es gracia, es regalo. Y nuestra respuesta es la gratitud. Si realmente hacemos algo que está impulsado por el amor y por la gracia, es para decirle al Señor, gracias. Gracias porque Tú me has precedido con Tu amor, con Tu salvación, con Tu perdón. Que aprendamos entonces de esta parábola del fariseo y el publicano a no ser recordadores de méritos, sino humildes penitentes que nos golpeamos el pecho, pero también alegres, agradecidos al Señor por su gracia con nosotros, por su consuelo y por su amor. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.